Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mi Si nada cambio mi amistad sincera di Sin darme cuenta un día mi vida te pertenece a ti Y hoy no puedo, no Mirarte como amigo ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Y así suenan los salameños de la sierra Ahí te va chiquito Y hoy no puedo, no Mirarte como amigo ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas